Novena San José para conseguir trabajo, día 4. San José, ejemplo de integridad y trabajo honrado, te suplico, me ayudes a mantener la fe durante esta búsqueda de empleo. Que la esperanza y la confianza en ti iluminen mi corazón y me den fuerza para superar los momentos de duda y desánimo. Amado San José, escucha mis oraciones. Amén.